Zagales de barrio nacen pensando en Dinero, están criados en la calle siendo bandolero Al grito de agua yo le prende un fuego Aprendiendo a las malas golpear primero Zagales de barrio nacen pensando en dinero Están criados en la calle siendo bandolero Al grito de agua yo le prende un fuego Aprendiendo a las malas golpear primero Y como cambia el juego cuando ya el tablero No es el mismo de hace un tiempo Mamá lo siento si no fui bueno Me fui joven lejos pero que le hacemos Crecemos y más crecen los problemas No hay money en la cartera Pero ganas de ver que se llena Respirando un aire que quema Empulsando oxígeno al tema Solo busco una vida plena Que recuerden que eres Josema Seguimos estando en escena Mi music paga mi cena Y entiendo que a muchos os duela Pero que le hacemos si no me llegues ni a la suela La vida da pero también te quita Sigo con los de siempre haciendo móvidas Barrio Alto y la Lecalmería Ciudad sonando esta edad Dame más Que quiero más Quiero dejar de soñar pa' vivirlo Fue fácil hablar Difícil sentirlo Difícil sentirlo Zagales de barrio nacen pensando en dinero Están criados en la calle siendo bandoleros Al grito de agua ellos le prenden fuego Aprendiendo a las malas golpea primero Zagales de barrio nacen pensando en dinero Están criados en la calle siendo bandoleros Al grito de agua ellos le prenden fuego Aprendiendo a las malas golpea primero Están viviendo de negro siendo uno blanco Yo pensando en perderlo justo después de ganarlo Que le follen a Tony Montana Ahora todos son Pablo Que se follen sus pares yo sé lo que hablo Que le follen al curro Que le follen al carro Que le follen a las 14 horas Que me tienen currando Lo estoy volando Que hago que no estoy pegado puta Conforme estoy sonando Ahora son raperos Dicen que han cambiado de juego Ahora son traperos Sabrán inventar algo nuevo Yo era reggaetonero Y me querían quemar el fuego Y ahora todos te dicen Papi no es gratis Quieres dinero La que yo quiero Se llama Me llama pesado La que me quiere Me llama Por eso está descolgado Tengo un agua en mi cama Que siempre está congelado Se lo reservo a la fama Estamos currando Right now Zalales de barrio Nacen pensando en dinero Están criados en la calle Siendo bandoleros Al grito de agua A ellos le prenden fuego Aprendiendo a las malas Golpear primero Zalales de barrio Nacen pensando en dinero Están criados en la calle Siendo bandoleros Al grito de agua A ellos le prenden fuego Aprendiendo a las malas Golpea primero Cajuna pozi García Más A ellos le prenden fuego A ellos le prenden fuego Al grito de agua A eso le prenden fuego Despues de agua A Ton